Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al canal de Nico Blostro, esta vez con una noticia trágica porque ha fallecido el cantante brasileño Cristiano Araujo. Esto es lo que te voy a comentar, ¿no? Una trágica noticia que ha sucedido esta madrugada y ha fallecido a los 29 años junto a su novia Ayana Coelho, una estudiante 19, en un accidente de tráfico. Regresaban de un concierto de allí en Brasil cuando el coche en el que viajaba, un Land Rover, se salió de la carretera y volcó. Volcó tanto él como ella, según pone la fuente de la noticia, salieron disparados del coche y fueron trasladados a un hospital y no pudieron hacer nada y tal por salvarle la vida y fallecieron los dos. Es decir, que iban dos personas más, un empresario y un conductor. Y bueno, la verdad es que ha conmocionado un poco esta noticia allí en Brasil a todos los seguidores, a todos los fans de este cantante. Daros cuenta que este cantante aquí en España, igual que aquí un cantante joven muy conocido, no sé, no voy a citar nombres, ¿no? Le pasara algo, pues la conmoción que salta y tal, pues es enorme, sobre todo en los fans y eso. Así que, bueno, la verdad es que es una trágica noticia. Como podéis estar viendo las imágenes y tal, este cantante pues ya no vive, ya ha muerto y tal, porque claro, ya tiene un accidente de tráfico y bueno, la vida da estos golpes, ¿no? Estos golpes tan duros, sobre todo una pena porque esta persona era muy joven y tal y lo mejor de la vida ahí con una enorme carrera musical y tal. Pero bueno, a ver, en fin, un fuerte abrazo a todos, me despido atentamente de vosotros. Como siempre, te invito a suscribirte a mi canal y también seguidme en Twitter, que yo estoy en Twitter, es arroba nicoglostrol y la verdad es que arroba nicoglostrol, te lo voy a deletrear, ¿vale? N-I-K-O-V-L-O-G-S-T-R-O-L, ¿vale? Un fuerte abrazo a todos, me despido atentamente de vosotros y DIP, descanse en paz, cantante brasileño Cristiano Araujo. Un fuerte abrazo, salud. Un fuerte abrazo, salud.